Nos podemos imaginar una María fiestera, pero al mismo tiempo una María muy introspectiva. Cuentan además que podían estar de fiesta o hablando, que si atardecía María dejaba todo y se iba a ver el atardecer. Escogí un limón porque, bueno, lo primero de todo es un elemento vivo y el pensamiento de María Zambrano es tremendamente vivo. El primer recuerdo que tiene María Zambrano es en Málaga, donde nació, su padre acercándole un limonero. María sintió cosas completamente distintas, ya que accedió a esa dimensión originaria que llama ella en su pensamiento. Se quedó ensimismada mirando el aleteo de las hojas, los olores, el olor del azahar. Y podemos decir que de eso trata toda su producción filosófica y literaria. Encontrar esa verdad que ya estaba en las cosas, pero que no nos paramos a verla. Por eso utiliza la filosofía para preguntar y la poesía para responder. Ella desde pequeña le fascinaba la música. O sea, esta sensibilidad que hemos visto con el limón se veía también con los instrumentos. Bueno, su sueño era ser pianista profesional. Hubo un día que le dijo a su padre que ella se quería dedicar a ser concertista y el padre se rió. Hombre, no, María, tienes que dedicarte a algo más útil. Y María dijo, bueno, entonces me quiero dedicar a la geometría y a la filosofía. Claro, el padre se quedó contrariado de geometría, filosofía. Claro, María ya había leído a Platón. En cuanto a la poesía, toda su infancia su padre era amigo de Antonio Machado. Juntos hicieron la Fundación Popular de la Universidad de Segovia. Y María se crió rodeada de artistas, poetas, pintores. Habló con Antonio Machado, ambos se admiraban mutuamente. Gracias a su primo, pudo conocer a Lorca. Las circunstancias de María propiciaron un desarrollo. Pero también María fue valiente para atreverse a ser mujer y hacer filosofía en esa época.